Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muchas gracias por acercarse al centro de día. Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú. En estos momentos acá en el centro de día estamos ampliando salones porque realmente nos ha quedado chico y así poder reorganizar un poquito más los nenes que estén más contenidos con la señorita en el momento de hacer sus deberes. Luego de haber realizado un informe institucional creíamos conveniente esta división de salones para que cada chico esté con su grupo y su señorita y puedan trabajar tanto lo pedagógico, que vienen a hacer los deberes acá, como también otras actividades, no sé, como artísticas o diferentes talleres que se realizan. Y nos parecía que era conveniente sectorizar por edad para evitar así conflictos o diversas situaciones que pueden pasar en un ambiente tan amplio. Y bueno, todo este tiempo hemos trabajado, se nos complicaba muchas veces trabajar con muchas edades juntas, entonces lo que a nosotros nos parecía conveniente era esta división. Y bueno, luego de pedirlo, acá están trabajando y realmente estamos muy contentos y los chicos también se los nota contentos con este cambio. Bueno, la empresa Comenco, que es una empresa de Buenos Aires, está trabajando en lo que es el techo del gimnasio del polideportivo. Es una obra que va a llevar varios días. Se va a colocar una membrana de puliuretano expandido. Esto va sobre toda la superficie, se adhiere al formato que tiene el techo y después va pintado con una pintura acrílica. Bueno, la función que cumple lo que es esta obra es que el techo forma una impermeabilidad para que no entre el agua, es térmica y hace que la chapa no transpire. Así que cumple todas las funciones necesarias para que el gimnasio tenga sus necesidades deportivas. Así que esta obra que va a durar 5 o 10, bueno, esperemos que quede fantástica. Y el siguiente paso, vamos a continuar ahora cuando terminen las actividades de la Escuela Municipal de Deporte con lo que es la pintada interna. Y una vez que terminemos con esto, vamos a continuar con lo que se ha hablado antes que va a ser el service al piso flotante. Las actividades se siguen realizando con novedad. Nosotros tenemos un personal que está encargado, que por ahí va indicando por qué puertas se debe ingresar, por el hecho de que cuando se tira el purioletano expandido, tira un poquito también de esto porque va hacia todos lados, pero es algo ínfimo y no contaría lo que es la actividad desde adentro porque obvio que no entra el purioletano adentro del gimnasio, va desde el lado de afuera y no va desde el lado de adentro como se hacía en tiempos anteriores. Esto es una reglamentación nueva que se pide que vaya por afuera. Lo que corresponde a otras actividades que vamos realizando en el polideportivo, tenemos un equipo que está en Mendoza, que son los juveniles de handball, están en el Nacional de Clubes, están a cargo hoy de los profes Matías Pérez y Gastón Bugallo, así que les deseamos a nuestros alumnos y a nuestros profes y a esta actividad que es el mayor de los éxitos y que nos represente de la mejor manera como lo han hecho antes. Mendoza 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 Tenemos derecho a aprender a leer, a sumar, a arriesgar, a dividir, a pagar con las compu que a mí me encanta. A veces no es divertido, pero está bueno. ¡La educación es nuestro derecho! Mendoza 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 Maipú en Concierto Nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas Nacionales e internacionales Maipú en Concierto 2017 Secretaría de Cultura, municipio de Maipú Antes lo que tardábamos en dos turnos Hacíamos entre 100 y 120 cuadras Esta nueva la haces en un solo turno Pero eso facilita mucho el trabajo y adelanta mucho más ¡Suscríbete al canal! Bueno, dentro de las herramientas que estamos buscando para pequeños productores Y los jóvenes que quieran emprender algún tipo de actividad a nivel rural Se ha destacado lo que es el nicho de la actividad ovina Es una actividad que ya es conocida Hay un proceso cultural ya que la conoce la actividad Es una actividad que tiene mercado cerca Muy demandante de este producto Como es la costa atlántica En invierno también la parte turística Y a nivel de los pueblos chicos Que ya tienen también una adaptación al paladar de la carne ovina Es otra fortaleza de este tipo de cadena Bueno, existe actualmente en vigencia la ley ovina nacional En la cual promociona este tipo de actividad productiva Dentro de esas herramientas Se encuentra lo que es la parte financiera Otorga créditos a 7 años sin interés Los dos primeros años da desgracia O sea que el productor pueda acumular capital Y después los restantes pagos los dividen 5 años Un pago anual durante 5 años nominal O sea que no hay interés Y son una cifra física por año Creo que actualmente no existe otro tipo de línea En el mundo de este tipo de promoción Para este tipo de actividad Así que sumando todo ese tipo de análisis de la cadena ovina Encontramos que existe una cultura Sobre cómo producir esa actividad Existe gente que sabe esquilar Gente que sabe los haceres de esta actividad Existe un mercado también demandante De este tipo de mercadería y de producto Y existe la herramienta financiera Como para que cerremos esta cadena Y que algún pequeño productor O un joven emprendedor Que quiera empezar en la actividad rural Tenga, creo que armado todo el sistema Como para que tenga éxito Dentro de esta temática Es que hemos elegido para Expo Rural De este año La Secretaría de Producción Nos hemos juntado con Cultura Y mostrar todo lo que es la cadena productiva De esta actividad Va a haber gente que en el grupo de Dinta De la mano del salado Que son tejedoras de la lana de este producto Va a haber una Invitamos a un frigorífico para que demuestre Todo lo que son chacinados Jamones y productos que se hacen Del animal grande O el animal que ya deja de ser productivo Vamos a tratar de intentar tener un chef Como para ir preparando Este tipo de carnes Como para que la gente deguste Y bueno, pasemos un fin de semana agradable Y demostrando todo este tipo de herramientas Bueno, aparte de Nosotros estamos en la Secretaría de Producción Para atenderlo a cualquiera que le interese Tratar de empezar en este tipo de producciones Bueno, orientarlo Y ayudarlos a hacer el proyecto Que hay que presentar Para solicitar este tipo De Facilidades para este emprendimiento Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video